Bienvenido al canal Sueños Mágicos, soy Eduardo. Vamos a descubrir el significado de soñar que te roban. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué significado tiene? Vamos a conocerlo. Soñar que te roban. Soñar que te roban se relaciona con el miedo o la inseguridad que sientes ante la posibilidad de perder la estabilidad, el equilibrio, la felicidad o incluso algo o a alguien importante. Cuando sueñas que alguien te roba sea lo que sea, estás revelando la inquietud que te produce el hecho de perder tu equilibrio emocional, económico, familiar o de cualquier otra índole. Soñar que te roban sin que te des cuenta. Cuando sueñas que te roban pero no te percatas de ello, no te das cuenta, significa que no estás siendo consciente o no quieres serlo del término de una situación o relación, ya que admitirlo o afrontarlo te provoca miedo, conflicto o inseguridad, ya que rompe tu esquema y desequilibra tu vida de un modo u otro. Soñar que te roban con violencia. Si sueñas que te roban con violencia, significa que estás viviendo algún conflicto interno o con otra u otras personas, y que probablemente desencadena en ti cambios a los que te costará adaptarte. Puede que sientas intranquilidad ante los acontecimientos que se producen a tu alrededor o como resultado de ese conflicto. Soñar que te roban el teléfono. Soñar que te roban el teléfono pone manifiesto el temor que sientes a no poder comunicarte con alguna o algunas personas, a sentirte solo o sola. Este sueño representa también las dificultades que tienes en tu vida para comunicarte con determinadas personas, para comunicar determinados sentimientos, sensaciones o miedos a otras personas que están a tu alrededor. Soñar que te roban dinero. Si sueñas que te roban dinero, significa que estás viviendo una etapa de intranquilidad económica. Puede que las circunstancias que te rodean en el trabajo o los negocios ocasionen esa cierta inestabilidad, lo que te provoca miedo a perder poder adquisitivo o la estabilidad financiera que has tenido hasta ahora. Soñar que te roban la cartera o el bolso. Soñar que te roban la cartera o el bolso va más allá del asunto económico, ya que en la cartera o en el bolso se portan objetos personales o documentos importantes. Por lo tanto, este sueño simboliza el miedo que sientes a perder tu paz interior, el orden de tu vida o incluso a perder la seguridad en ti misma o en ti mismo. Soñar que te roban en tu casa. Soñar que te roban en tu casa sin que tú estés dentro, quiere decir que tienes miedo de perder o que se ponga en riesgo tu zona de confort, la estabilidad familiar, tu equilibrio emocional por la interferencia de terceras personas o por los cambios que se produzcan y que no dependen de ti. Si sueñas que te roban en tu casa y tú estás dentro, quiere decir que tienes miedo a que tus decisiones, tus problemas o tus errores te hagan perder lo que tanto trabajo te ha costado mantener o conseguir. En este caso, el sueño muestra las dudas que tienes de ti misma o ti mismo. Soñar que te roban en la calle. Si sueñas que te roban en la calle, significa que te sientes inseguro o insegura ante los peligros externos, aquello que no depende de ti, que tienes miedo a salir de tu zona de confort y que no te atreves a tomar determinadas decisiones por temor a que pudieran provocar daños que pongan en peligro tu mundo, tu estabilidad. Soñar que te roban el coche. Si sueñas que te roban el coche, quiere decir que sientes un gran temor a perder tu libertad o parte de ella. Puede que haya algo en tu vida o a tu alrededor que te haga sentir ese temor a perder la libertad. Soñar que te roban algo de mucho valor. Si sueñas que te roban algo que tiene mucho valor para ti, quiere decir que estás atravesando una crisis personal, profesional, sentimental o interna que te pone frente a frente con la realidad que no has querido ver y además te sientes incapaz de hacerlo o te ocasiona un conflicto muy duro. Soñar que te roban la ropa. Si sueñas que te roban la ropa, significa que tienes miedo a perder tu propia identidad, tu forma de ser, tu personalidad. Puede que estés fingiendo ser lo que no eres en la vida real o que te estés comportando con determinada o determinadas personas de un modo diferente a como eres realmente, o que estés ocultando una parte de ti que es esencial, lo que te origina este conflicto interno de personalidad. Soñar que te roban la casa. Si sueñas que te roban tu propia casa, tu vivienda, significa que no te sientes seguro o segura en tu vida, que estás experimentando muchos cambios, posiblemente bruscos e inesperados, que ponen patas arriba tu mundo y que te obligan a adaptarte a unas nuevas circunstancias, lo que te provoca un sentimiento de fragilidad. Soñar que te roba alguien conocido. Soñar que te roba una persona conocida significa que sientes miedo a perder a esa persona, a perder algo que compartes con esa persona o en muchas ocasiones significa que existe un conflicto con esa persona que no has sido capaz de resolver. Soñar que te roba un desconocido. Cuando sueñas que te roba un desconocido quiere decir que te estás dejando arrastrar por los problemas de alguien de tu entorno, que sin darte cuenta te has involucrado de una forma que probablemente no te corresponde, pero que ahora mismo no sabes cómo manejar. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.